Hola amigos, soy Suso de Veiga. Voy a intentar hacer una copia de esta llave, que son llaves muy antiguas. Algunas son centenarias, yo no sé. La verdad no creo que exista la forma de hacer una copia ahora de esto así fácil. Tiene que ser una cosa manual. Voy a intentar a ver si logro hacerla. Tiene unas ranuras que se tienen que hacer rebajes y bueno, esto no es muy difícil y esto tampoco, porque esto no tiene mucha importancia. Lo importante es esto. Ahora pues tengo que tomar la medida y entonces llevarla, que aquí no tengo medios, es una casa de campo, no tengo medios para hacerla. Y llevo las medidas hace 28 milímetros, 28 milímetros de oro alto. Ahora, esta medida también es muy importante, pero si no, no entra. Es muy importante. Que hace 11 milímetros. Ahora la varilla, que tampoco es ya de tanta importancia, pues vamos a ver. No tengo pie de rey, pues bueno, esto también me dice mucho. 0,9, 0,9 milímetros. Bueno, esto también voy a hacer una pequeña, una pequeña orientación en una madera, dibujarla. Más o menos, pues ya llevo una idea, para allí donde tengo el domicilio, allí la intentaré. Ahora voy a hacer también una plantilla, voy a hacer una plantilla con el fuego. Ya pasa, ya pasa, pues ya queda ahí con un poco de plantilla y ayuda mucho. Bueno, decir que el material que he empleado, pues un trozo de hierro endurecido, con un centímetro de grueso más o menos, con la anchura suficiente y la largura. Y intenté aprovecharme con la calor de poder trabajarlo, pero no tenía suficiente calor y tuve que hacerlo manualmente, con herramientas muy manuales. Hasta que pase la llave, que son nueve milímetros. Son nueve milímetros. Luego tengo que hacer entrar en estas ranuras, hacer rebajar ahí, que tienen que pasar estas ranuras. Hay que hacer todas estas esquinas, que es toda base de lima, para que entre lo justo posible. Este sistema de llave es un sistema muy antiguo, no se sabe los cientos de años que tendrán. Son de la época del carbón, y ahora las que hay son más modernas. Claro, también es verdad que una llave de estas en el bolsillo es casi una herramienta de defensa. Y las otras, pues, ocupan mucho menos. Pero sí, también se estropea más fácil, porque es un mecanismo más complicado que este. Esto, más o menos, ya está, porque adentra por aquí, por esta ranura, porque esto es una parte de lo que es la verdadera llave, de lo que es la cerradura. Que está allá, la casa de campo. Y esto, pues, más creo que va a andar suficiente bien. Y, bueno, es muy trabajoso, porque las herramientas que empleo son muy manuales. Lo que más he empleado, una lima en plan grande, otra más en miniatura. Y, bueno, ahora a lijarla un poco, que te quede más, un poquito más fina. Y, bueno, pues, más o menos, ya... Esto podría haber sido menos, tener menos material, un poquito más fino, y pesaría menos. Aquí también podría ser un poco más fino. Bueno, pues, esto ya está, más o menos, creo que está perfecta. Faltaría pintarlo un poquito, porque no se enrubine, y nada más. Muchas gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!